Entre más lejos me vayas, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vayas, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no te puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vayas, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vayas, más te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no te puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vayas, yo te quiero mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!